Si su sector atravesó por administración de carga, la razón no fue racionamiento. El objetivo de Corpoelet es instalar 6.7 kilómetros de la novedosa línea de subtransmisión, la cual aportará 20 MV adicionales al sistema eléctrico del sur del lago de Maracaibo. Este fin de semana en los sectores El Paraíso y Chupulún, así como en el tramo Caño-La Maroma-Parque Sol de la Parroquia Santa Bárbara, se cumplió con la tarea de manera ardua. Así mismo, la Corporación Laeca y Trinche Arandina, junto a trabajadores de la estatal eléctrica Corpoelet, cumplieron con otra fase de instalación. Dicho acometimiento beneficia a unas 200.000 familias de los municipios Colón, Catatumbo y Jesús María Sembrún. Consisten en la colocación de 130 postes de electricidad, así como una gran cantidad de equipos y mantenimiento correctivo en los circuitos interconectados. Dichos recursos fueron aprobados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y su ejecución es posible gracias al Convenio China-Venezuela. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Edwin Urdaneta.